Este era el guiso estrella de mi abuela. Lo cocinaba casi todos los días a su esposo y me impresionó saber cuál era su secreto. Comenzaré picando dos riñones sobre una tablita en trocitos más o menos pequeños. Cuando haya terminado, vaciaré todo el riñón a un recipiente lo suficientemente grande, ya que enseguida le agregaré encima dos cucharadas de bicarbonato. Además, también estaré agregando media taza de jugo de limón. Luego verteré con mucho cuidado dos tazas de agua aquí mismo y comenzaré a incorporar. Todos estos ingredientes me ayudarán a dejarlo bien limpio y sin malos olores. Taparé con papel plástico y dejaré refrigerando por unas horas para un mejor resultado. Por cierto, ¿por qué no me cuentas desde dónde me estás viendo para mandarte un saludo muy especial? El saludo especial de hoy es para Gladys Vázquez de Ecuador. Retiramos todo el líquido del riñón y es momento de vaciar todos estos trocitos a una cacerola. Y agregaré también un cuarto de cebolla. Por supuesto, también pondré dos dientes de ajo sin cáscara. Unas cuatro hojitas de laurel para un mejor sabor. Y aún más sazón con cinco pimientas grandes. Además de cinco clavos de olor. Un toque muy especial con una ramita de canela que le dará un sabor estupendo. Y después verteré suficiente agua. La necesaria para cubrir estos ingredientes. Taparé y dejaré cocer por 30 minutos. Cuando haya pasado ese tiempo, escurriré y agregaré nuevamente agua para dejar cocer una vez más por otros 30 minutos. Por otro lado, en una sartén pequeña agregaré un chorrito de aceite. Lo dejaré calentar y aquí agregaré media cebolla. Además de dos dientes de ajo ya sin cáscara. Y unos tres tomates que piqué en cubitos. Tomaré una espátula y mezclaré por un rato hasta guisarlos y luzcan de esta manera. Aquí también agregaré una ramita de canela. Así como dos piezas de chile morita. Unos cuatro chiles de árbol para un toque picocito. Y mezclaré muy bien para suavizarlos. Después verteré con cuidado media taza de agua. Taparé y dejaré cocer. Antes de olvidarlo, ¿por qué no me ayudas calificando esta receta del 1 al 10 para saber qué te ha parecido? Cuando esté listo, lo voy a retirar del fuego y pasaré el guiso a la licuadora. Comenzaré dándole sazón con una pizca de comino. Por supuesto, agregaré sal al gusto y licuaré. Si te está gustando esta receta tanto como a mí, ¿por qué no vas y le cuentas a tus amigos sobre ella? Cuando la salsa esté lista, la reservaré para más adelante. Por otro lado, me pasaré a la estufa y agregaré un chorrito de aceite a una cacerola. Además de una cucharada de mantequilla. Enseguida vaciaré con cuidado todos los trocitos de riñón ya cocidos. Y mezclaré un rato hasta que queden bien doraditos y tomen este color. Esta receta es de las favoritas de toda mi familia. Les agregaré encima sal. Esta es a tu gusto. Y ahora vaciaré toda esa deliciosa salsa que dejamos lista hace un minuto. Mezclaré una vez más para incorporar, taparé y dejaré cocer. Luego de unos minutos, nuestra receta de riñones en salsa de tomate quedó más que lista. ¿Por qué no lo intentas en casa y me cuentas qué te ha parecido? Nos vemos en la siguiente receta, amigos.